Cuauhtitlán doscientos años de historia. Celebramos el bicentenario de Cuauhtitlán México con la semana cultural y artística dos mil veinticuatro viernes dieciséis de agosto desde las siete de la noche caba JNS y sentidos opuestos sábado diecisiete de agosto grupo Palomo domingo dieciocho de agosto festival de rock y ska lunes diecinueve de agosto centro cultural y social Luis Nishizawa obra teatral una visita inesperada veinte de agosto Alberto Pedraza miércoles veintiuno de agosto platanito show jueves veintidós de agosto la sonora dinamita grupo Nietzsche y adolescentes orquesta y cerramos con broche de oro viernes veintitrés de agosto el fantasma y su equipo armado eventos gratis ven con toda tu familia te informamos que no es posible ingresar con bebidas alcohólicas disfruta de estos eventos más información en Facebook ayuntamiento de cuauticlan cuauticlan ciudad con historia y de vanguardia datos que tenemos que tener enhouse afirm summer no es no intended para infraestructura romano hasta la segunda 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Techo. Techo, y, 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 ¡Viva Villa! ¡Viva Carabillo! ¡Viva la Revolución! A defender la dignidad, brindando fuerte y a la libertad No vas a orar, este lugar, la resistencia, ni un paso atrás La piel del jaguar, de la bombada del suelo Hoy es doble armadura, de mi pueblo Como un feroz guerrero, esperando en la selva Zapatá vive y sigue en pie de guerra Solo un follado de hombres, y los dos a morirse Como un feroz guerrero, esperando en la selva Zapatá vive y sigue en pie de guerra A defender la dignidad, gritando fuerte y a la libertad Mientras que no, mientras que no se han solucionado las cosas Mientras existe, existe el hambre, la miseria y toda clase de injusticias ¡No nos vamos a comprometer a dejar las armas! Mientras que no se han solucionado las armas 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 Estuve hacia atrás de esos catorrales, compadre Que me hace que ya me barré de algo Eso es lo de menos, compadre Que me hace que ya nos cargó La que nos trajo, compadre Y mexicanos Todos ustedes, todos ustedes devolverse para atrás De la frontera, de los Estados Unidos, de Norteamérica Cá, cá, cá You know why? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque ustedes están bien pinches feos Y hay que iré la vida y me quiere atrapar Porque el cerco del púa me acaba de brincar Lo único que quiero es ir a trabajar Para a fridita darle de cargar Porque de querido no puedo procesar Los condenados grillos Putos intereses No los van a entregar Derecho de ser humano E instinto de miseria Derecho de ser humano E instinto de miseria Lo que quiero es comida Derecho de ser humano Y hay que iré la vida y me quiere atrapar Porque el cerco del púa me acabo de brincar Lo único que quiero es ir a trabajar Para a fridita darle de cargar Porque donde vivo no puedo progresar Los condenados grillos Putos intereses No los van a entregar Por lo único que quiero es ir a trabajar Su vida Lo que quiero es Con Jorge Cimeras en la guitarra Lo que quiero es con mi Black De hecho, me sigo ¡Viva! Y a cambio de lado ¡Yo! ¡Ya sé! ¡Fortura! ¡Fuego! 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 La nueva canción de Tijuana No Pronto va a estar en plataformas Se titula Sol y Frontera Y habla acerca De una situación Que está presente En mi país En mi ciudad Y en el mundo entero No más desaparecidas Por favor Ni una más Ni una menos ¡Y arriba las mujeres! ¡Fuego! 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 Siente los latidos De mi corazón Escárrate al mar A mí te llevará La esquina del mundo Te voy a dibujar Es un lugar seguro Aquí te quedarás Aquí en mi bar Voy a trabajar Para mi sustento Vengo a mi familia a dar Mi barrio, mi tierra Ven a mi lugar Y aquí ella te abrazará Mi tierra Cielo, sol Mi frontera Te quiero, te siento A mi manera Mi tierra Cielo, sol Mi frontera Te quiero, te siento A mi manera De ron, de ron, de ron, de ron De ron, de ron Mi tierra Mi frontera Te quiero, te siento A mi manera Mi tierra, mi cielo Mi frontera Mi frontera En este momento En este momento En el que triunfaré La lucha es constante Defiende tu ser Tu suelo Tu tierra Tu hogar De ron, de ron, de ron En este momento Si Mi luz no se apagará Que no se apague más ni una luz Ni una más ¡Ni una menos! Gracias A pesar de la censura A pesar de las agresiones fascistas A pesar de los insultos Estamos aquí A pesar de tantos golpes bajos ¡Golpes machuac! ¡Golpes bajos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Suscríbete al canal! ¡Golpes nos da una observación! ¡Golpes bajos! ¡Y os dices! ¡Golpes nos da una observación! ¡Golpes nos da una observación! ¡Golpes nos da una observación! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si no puedo, no puedo más Sin ti me muero No sé, no más, no voy a llorar Ya no estoy acá ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Al infierno o al cielo? ¿Quién soy yo? Esta noche queremos pedir un fuerte aplauso Para los malditos de corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Estabas en la cárcel y nadie fue a mí para darte una visita Pobre de ti, pobre de ti, pobre de ti Estabas en la cárcel y nadie fue a mí para darte una visita Estabas en la cárcel y nadie fue a mí para darte una visita Pobre de ti, pobre de ti, pobre de ti Pobre de ti Otra vuelta Quiero pedir un fuerte aplauso para Jorge Quimones en la guitarra Quiero pedir un fuerte aplauso para la hermosísima Eunice Paz en el bajo Un aplauso para el Andrés Un aplauso para mi voz ¡Sóplale! ¡Sóplale! ¡Vámonos! 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 ¡Quiero pedir un fuerte aplauso para Alejandro Zuny, de la batería! ¡Un aplauso para Linda! ¡Un aplauso para el Chapo! ¡Tijuana no! ¡Esto es Tijuana no! ¡Un aplauso para los malditos de corazón! Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.